Música Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén A la vista que ellos de todo, todo el mundo Bienvenidos a un nuevo video de Maestros Irradiando Conocimiento Y esta vez estamos modo Navidad Y el día de hoy los saludo desde mi cocina Porque con la propia Navidad vamos a preparar una super receta de Navidad Pensada en los más chiquiticos Pero que nos va a servir a todos aquellos que quieran prepararla en casa Así que muy, pero muy preparados Porque vamos a empezar con esta super deliciosa receta de Navidad Así que prepárense en casita Y les voy a decir cuáles son los materiales que necesitan Para que empecemos de una vez Los materiales que vamos a necesitar para esta rica receta Son fresas y banano Así que vayan y alicen y pídanle a mamá Que por favor nos regalen fresas y bananos Porque vamos a preparar una super receta de Navidad Por aquí yo ya tengo las fresas y el banano Pero ustedes se preguntarán ¿Y qué vamos a hacer con esos deliciosos ingredientes? Pues vamos a hacer un delicioso y nutritivo Además de saludable Bastón de Navidad Así que ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a lavar muy bien las fresas Y a pelar nuestros bananos No olviden lavar muy bien las fresas Y pelar nuestros bananos Después de haber lavado muy bien las fresas Y haber pelado los bananos Lo que vamos a hacer será Con un cuchillo Y con la ayuda o supervisión de un adulto responsable Vamos a cortar nuestros dos ingredientes Con el cuchillo en rodajitas Recuerden Con ayuda o supervisión de un adulto responsable Que los pueda acompañar Y estar poniéndoles mucho cuidado Porque utilizar cuchillos puede ser muy peligroso para los niños Así que vamos a cortar en rodajitas Nuestras fresas Y nuestro banano Nos debe ir quedando algo como esto Por acá ya tengo en rodajas un banano Ahora vamos a cortar en rodajas Las fresas Nos debe ir quedando algo como esto Miren las rodajitas de las fresas Y miren las rodajitas del banano Cuando ya tengamos cortado todo nuestro banano Y fresas en rodajas Lo que vamos a hacer será coger otro platito Y vamos a empezar a armar nuestro delicioso, nutritivo y saludable bastón de navidad Así que empecemos con el siguiente paso Que esto va a quedar delicioso ¿Cómo vamos a armar nuestro bastón de navidad? Pues muy fácil Vamos a poner una rodajita de banano Una rodajita de fresa Una rodajita de banano Una rodajita de fresa Lo primero que vamos a hacer será una formita recta Para ir formando la parte de lo que es nuestro bastón Una rodajita de banano Una rodajita de fresa Luego cuando ya tengamos una buena parte en forma vertical Lo que vamos a hacer es una curvita Para formar la parte de donde se agarra nuestro delicioso bastón de navidad Así nos debe quedar nuestro delicioso bastón de navidad de frutas Espero que desde casita lo disfruten mucho, mucho Ahora por acá les muestro ¡Mmm! ¡Qué rico! Como se ve, espero que en casita hagan esta receta Espero que a todos les haya encantado Esa receta que además deliciosa Es muy fácil de preparar para que sorprendan en casa en esta navidad A ese ser querido que tanto aman Recuerden que navidad es una época para dar mucho amor, para compartir y para estar en familia Recuerden que mi correo es laprofenasle.gmail.com Allí pueden mandarme todas las recetas que ustedes saben que quieren que la profenasle les comparta También pueden mandarme sus dudas, sus inquietudes, sus sugerencias, todo eso Ahí en mi correo que siempre estoy muy pendiente de ustedes Recuerden que en Maestros Irradiando Conocimiento estamos festejando Navidad por lo grande Y viviendo el mundial también con ustedes Así que muy pendientes a todos nuestros videos No olviden visitar todas, todas nuestras redes sociales En las cuales aparecemos como Maestros Irradiando Conocimiento Y darle mucho me gusta a todos, todos nuestros videos Espero que les haya encantado y que se hayan divertido tanto como yo Vamos a despedirnos con nuestra canción Con mi mano digo chao, chao amigos, chao amigos ¡Nos vemos!